El equipo está listo, se prepara para el enfrentamiento. En una esquina las tortillas, en la otra los guisados, la verdura como debe de estar, picada y a la delantera. En la calle séptima del otro lado de la frontera, en Caléxico, el equipo de Leticia está listo. Listo para recibir a decenas de mexicanos que aunque vivan en otros países, llevan a la selección mexicana en la sangre. Ojalá, sí, esperamos que atraiga más la gente para que miren los juegos a gusto. Bien concentrada, lista para el tiro de esquina, sabe que los frijoles son su mejor jugada, asegura un triunfo en la cocina. Su mejor gol es ver a los consumidores contentos. Este día pondrá su mayor esfuerzo. Tacos de borrego, menudo, de todo tenemos aquí, carnitas todos los fines de semana. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Quién va a ganar? Pues México. ¿Y cómo va a festejar usted? Pues... Bailando, bailando, cantando, gritando. Dentro del mismo equipo está Jesús, delantero, rápido. En un 2x3 prepara la carne, no necesita tiempo extra, sabe cuándo está listo. Es la práctica, desde pequeño inició con esta pasión. Espera el mayor número de asistentes. Por los tacos y el ambiente yo digo, tenemos karaoke adentro y se ponen a cantar a veces. Oye, pero música mexicana, ¿no? Sí, música mexicana, americana, rock en español, lo que traiga la rocola. Pues la verdad, la asada play es el más bueno y los burritos. Oye, está el guacamole listo, la cebolla. Tenemos la cerveza en la hielera lista también. Aunque no están en su país natal, millones de mexicanos se preparan para disfrutar los partidos de la selección mexicana. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que en un lugar en el que se sientan como en casa? Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.